Y por eso la mayoría del pueblo de México está con la transformación. Ya del otro lado, la verdad es que hay muy poca gente. Se están quedando solos. Hace un rato que venía caminando, me decía que el frente, ese frente que ahora le llaman, ¿qué? Frente... Frente Huango, le dice Gerardo, pero el frente... ¿Qué? Corazón y qué. Corazón y fuerza por medio. Le cambian de nombre, ya ni sabemos. Pero que no nos engañen. Son el PRI y el PAN de siempre. Y un pedacito por ahí del PRD que todavía existe. Pero es el PRI y el PAN juntos. Se quitaron la máscara en el 2021 y decidieron ir juntos el PRI y el PAN. Me decía una persona ahora que venía caminando aquí por el pasillo. Que el PRI y el PAN son un dinosaurio. Porque son el pasado, ese pasado el PRI que le llamaban el dinosaurio. Pero me gustó cómo lo describía porque dijo, son un dinosaurio pero de sangre azul. En realidad es la vieja historia de México. Y nosotros queremos seguir construyendo sobre el camino de la transformación. Y nuestro movimiento tiene mucha unidad. Una enorme unidad.